¡Buenos días, amigoites! Hoy empezamos de manera muy diferente. Hoy empezamos por los pies, pidiendo que le des a like si te gustan mis mamandudrieces, que te suscribas si en todavía no lo has hecho, y actives la campanita si estás tan zumbao como para que te avise el YouTube a más boberías de este calibre. Esta semana no me da tiempo para andar con absurdeces y ediciones chupelerentis, de modo que esta vez no solo he condensado dos de las preguntas en este vídeo, sino que tampoco me da tiempo a preparar una entradilla guionizada previamente, ni una edición combinando las respuestas de mis ilustres dibujantes, por lo que cada uno de ellos irá del tirón. Y esto me recuerda que tengo pensado sacar las entrevistas de cada uno de manera íntegra, para que lo podáis escuchar en un podcast. Eso que ahora escucháis tanto los jóvenes en vez de iros a mamados como perros a los huarteques. Más de una hora de entrevista por cada uno de ellos, y algunos hasta dos. Como se nota que pasa mucho tiempo solos, pobres desgraciados. Nah, hoy nos tiramos a lo loco. ¡Hala! Así, sin pensarlo. Pecho descubierto. A cuerpo gentil. De modo, demos paso a las primeras de las preguntas. autoedición o editorial. Esa es la primera. Y la segunda... mercado patrio o extranjero. Joder, que agobio, cago en torrea. Como nos metemos en plan cagapisas, pues, ya sabéis, seguidme. Bueno, una de las opciones que hay de publicación y promoción de un treo y venta es hacerlo a través de plataformas de crowdfunding. En este sentido, por ejemplo, el EFAPE, en la editorial americana, hace un crowdfunding en la plataforma de Kickstarter para cada ejemplar, cada grapa, cada tiene una campaña. Para que se recolda dinero, con ese dinero, pues, se paga a los autores, se paga la impresión, la distribución y, bueno, pues, evidentemente, un margen de beneficio que necesita la editorial, pues no, no existiría. Esto se puede aplicar a un individuo individuo también, nunca más lo he dicho. Yo tengo un proyecto, quiero sacarlo, no tengo pasta, pero voy a recurrir a una plataforma de crowdfunding para autopublicarme. Es como Verkami, hay un ojo, aunque a Kickstarter es una opción. Hay muchos autores que han dejado una serie en una editorial gorda y lo van a querer hacer su propia serie porque, por inquietud, o lo que sea, y se la han financiado a través de un crowdfunding. Es una objetiva bastante viable. Bueno, hay gente que se dedica solo a esto. Es una opción súper viable para vivir de esto. Porque uno como artista, siempre es muy artista, muy infinita, cree que su punto de vista puede ser acertado o no. Entonces, yo creo que hay que estar funcionando una dinámica. La autopublicarte, es como cualquier tipo de negocio. Puedo abrir una tienda de cualquier cosa, puede funcionar o no puede funcionar. Puede funcionar en general, pero como yo llevo a la tienda, no funciona. O como yo llevo a la tienda, pego a la tienda el pelotazo con respecto a otra. no deja de ser lo mismo. Hay mucha gente que lo hace y le funciona y a la gente porque evidentemente no le funciona. Evidentemente, tienes que sacar tiempo en esto también para publicitarlo. Tú no hablas un crowdfunding y ya está, el crowdfunding está abierto. Tendrás que ir a la red social, hacer una publicación diaria, currarte las recompensas para que sea el producto más llamativo y la gente lo adquiera. Es que yo no te puedo responder a esa pregunta porque yo no he tenido las dos experiencias. Yo solo he publicado con editorial. Lo que sí te puedo decir que a mí siempre me ha dado mucho miedo la autodicción, todo el tema del crowdfunding y todo eso por la carga de trabajo que eso podía suponer. Que claro, al final, si efectivamente estás haciendo tu trabajo y el de otras personas estás enfrentándote a los problemas de eso, del correo que no llega, el no sé qué, tengo que ir a correos y todo eso. Me parece muy bonito, me parece que está guay, me parece que puede ser. Efectivamente, una forma de que trabajar en España sea viable porque no hay tantos intermediarios y todo eso pues pillan un dinero mucho mejor que publicando con editorial pero yo no lo he probado porque ya te digo me da un poco de miedo pero me parece súper bonito, me parece que es una experiencia que está guay por lo menos una vez en la vida tenerla también. La autopublicación por ejemplo en Perú es algo normal y natural porque aquí no tenemos nada del Estado nada de nadie entonces sabemos que desde que empezamos cualquier cosa que sea aquí que nadie te va a ayudar en nada y entonces asumimos que nosotros vamos a tener que hacer todo por lo cual aprendemos qué tipo de papel hay que comprar dónde se corta el papel cuáles son las imprentes que nos pueden dar un servicio barato y luego de eso pensar en venderlo tienes que estar parado de pie unas 8 o 6 horas en estos eventos que hay para vender tu materia y mover redes sociales es que en Perú es que en Perú es eso en Perú no vas a llegar a una editorial o sea las editoriales que hay y las pocas que publican en realidad también son dos y además te dan es peor que en España por eso más a cuenta me sale a mí por ejemplo si yo imprimo mis cómics mis grapas por decir algo y me sale cada impresión imagínate que me salga un sol y yo lo puedo vender a tres soles o que me salga un sol cincuenta y lo puedo vender a tres soles cinco soles y estoy ganando yo directamente y me ahorro la distribución y todo claro es más limitado pero al menos estoy recuperando el dinero que he invertido y existo y sobre todo que hago cosas y es que si no haces en el tema del cómic no vas a aprender o sea he escuchado también a algún dibujante que decía cuando daba sus primeras cien páginas bueno ya vas a más o menos aprender algo y sí también yo considero que es así yo creía que sabía cosas hace mucho tiempo y ahora me doy cuenta que no sabía tanto y aún así tengo que aprender aún más en el caso de España si tú tienes el nivel para llegar a Francia estás listo tienes la narrativa adecuada tipo de dibujo adecuado o para Estados Unidos y si manejas todo eso y lo has logrado no sé cómo pero lo has logrado bueno pero cómo lo logran si no es haciendo páginas y tener una fecha de entrega aunque sea en un fanzine el más miserable y pequeño de todo pero si tú te la crees y cumples con las fechas y terminas ya estás aprendiendo algo porque por ejemplo yo lo he comentado también a chicos que me han preguntado lo de Marvel y yo les digo Marvel no te permite hacer prácticas Marvel solo te contratas y cree que estás listo para publicar y Humberto Ramos también decía cuando fue a hacer las colas de Paradisi Comics llegan donde estaba el editor pero en la mesa de al lado estaban todos los que habían creado la muerte de Superman y entonces él llega con sus amigos con sus muestras y entonces el editor las mira y le dice a ver tú ves la mesa ahí en el costado y sí ahí está John Vodanoff Dan Juergens todas esas muestras ¿tú crees que yo debería quitarle el trabajo a alguno de ellos para dártelo a ti? y entonces claro se quedaba así de una pieza y decían no, ok cuando estés listo regreses porque yo no le voy a quitar el trabajo a alguno de ellos para dártelo a ti que no estás listo y entonces eso me quedó muy marcado también ¿cómo llegas a eso? esa es la pregunta algunos llegan más rápido que otros normalmente la puerta se abre para uno y se cierra y se desaparece como en las películas ¿no? a ver yo creo que lo ideal es trabajar con un editor pero tiene que ser un buen editor porque si tú trabajas con un editor tú te dedicas a lo que es el bueno entonces si eres dibujante a dibujar si eres autor completo pues a escribir a dibujar y solo te tienes que preocupar de la parte creativa el dinero te va entrando porque el editor ya se busca la vida para adelantarte el dinero que él después va a recuperar vendiendo tus libros pero claro eso no siempre es posible sea porque no te encuentras un editor que sea capaz de adelantarte el dinero que necesitas para hacer el trabajo o que no piense que vayas a vender tanto y no te quiera adelantar tanto en ese caso ya la responsabilidad es tuya si un editor te ejercen 1200 euros por hacer un álbum de 100 páginas la responsabilidad es tuya de aceptarlo o no tú no tienes por qué aceptarlo solo porque te haga ilusión pública aplicas en internet pero claro mi visión sobre los editores que pagan adelantos bajos es que no hay que aceptarlo nunca si un editor te adelanta 1000 euros o 1300 significa que él no piensa poder vender muchos cómics entonces no te interesa trabajar con él porque él no es capaz de hacer cómics tú quieres un editor para que coja tu obra y la convierta en un pensero yo quiero un editor que diga no, este cómic que has hecho al menos voy a vender 2000 y lo voy a vender a diferentes países que él confíe en que tu trabajo se va a vender para él recuperar 1200 euros es muy fácil para ti es muy difícil hacer cómic yo quiero que un editor que trabaje conmigo se esfuerce tanto como yo que yo he invertido un año de trabajo que él invierta un año de dinero y así estamos en paz que él se va a llevar mucho más dinero que yo después de cada libro pero también se arriesgan a no vender pero ese es su trabajo el trabajo del editor es vender yo ahora mismo también soy editor y mi principal trabajo creo que las dos el poder publicar mediante una editoría grande ceder derechos a un país sea Francia o España o lo que sea y en mi caso lo que pretendo es ceder derechos quizá a Francia a España quedarme con derechos de edición para Finlandia y ser el editor aquí en Finlandia pero claro me cede en un mercado como el francés o como el español mercado tan grande siendo autoedición sé que la gente lo hace mira Bayarri es lo que hace y lo hace fantástico y lo está vendiendo pero a mí pues me da perezo solamente pensar en todo el magmoneo de distribuidoras si es algo pequeñito y por supuesto también tengo casi terminado un art book de esos que dicen ahora y eso sí que me lo editaré yo pero bueno no es algo que pretenda ganar mucho dinero con él pero desde luego si la gente tiene la posibilidad de hacer autoedición y tener la fuerza suficiente y el empuje suficiente como para distribuir si haces autoedición es totalmente libre de hacer lo que quieras no tienes a un editor que a lo mejor es fantástico a lo mejor el editor te está dando como en el caso mío en Francia el editor no era alguien que está trabajando contra ti sino que al contrario estaba ahí apoyando y dando ideas e intentando solucionar problemas yo no me encontraba editores sí que me los encontré pues antes cuando Ruguera Audiciones B no creo que fuera gente que amaba la profesión había muchos que estaban ahí por es un trabajo de oficina sí entonces pues te encontrabas con algunos que realmente te hacían odiar la profesión desde el comentario de esto es una mierda así mismo a coger un rotulador y rayarte todas las páginas porque no les gustaban y era gente que no tenía ni conocimientos de dirección de arte ni dibujantes yo creo que acababan ahí en una editorial con un puesto pero creo que es bastante diferente ahora yo creo que ahora el editor es alguien que ama porque el editor tampoco se está haciendo millonario entonces si el editor realmente quiere publicar tu obra es porque cree en ti tienes que trabajar con el editor y trabajar con no contra a ver es que el mercado español para autores nobles no estamos hablando de alguien que diga yo quiero dibujar superhéroes entonces al final no va a trabajar para una editorial española porque no hay editoriales que publiquen arte superhéroes eso es buscarte una editorial americana ya sea DC ya sea Marvel ya sea Dark Horse Imagine la que sea y es echar muestras hasta que como dibujante o como guionista te coja pero hablando de autores que quieran publicar su idea aquí en España hay muy pocos muy pocos autores que vivan del cómic únicamente Paco Roca creo que es uno de ellos y para reclutar antiguamente mortal clemón pero creo que ya estaba a punto de cuidarse no estoy seguro es difícil o sea no hay mercado porque la gente no suele comprar cómics la mayoría de la gente que compra cómics ya suele ser como te has dicho de manga o de superhéroes y de cómic de autor suele ser gente ya pues de nuestra edad y de hecho han hecho antiguamente cuando éramos pequeños estaba la grapa que a la grapa solo queda lo de los comic books de superhéroes hoy en día tienes la opción de que incluso quedándote solo en España tienes un abanico de sitios claro son editoriales menos importantes quizás que pagan menos que publican menos tiradas y todo pero parece que tienes cubiertos más o menos todos los tipos los tres grandes tipos de cómics que existen ahora mismo las tres grandes tendencias y te lo tienen cubierto editoriales españolas pero no viene mal tampoco que tú vayas a la fuente y la fuente si quieres publicar cómic europeo lo mejor siempre será publicarlo en Europa no irte puedes hacerlo desde aquí pero me refiero a irte a Francia o Bélgica porque son los reyes de ese tipo de cómics que quieres hacer cómic americano o cómic de superhéroes americanos o quieres hacer pues claro trabajar para editoriales que son de América y desde hace poquito hace unos pocos de años ya hay ciertos autores españoles que dibujaban estilo manga que solo tenían el voto de aquí en España de poder hacer algo de estilo manga ya parece que entran han conseguido abrir la puerta del mercado japonés que era muy difícil ese era uno de los más difíciles de que una persona occidental entrara a dibujar manga era uno de las últimas grandes fronteras que quedaban y parece ser que desde hace unos poquitos de años pues ya se está consiguiendo ya se puede abrir cuando claro publicar para esos países significa mejores sueldos mejores editoriales más ediciones más numerosas en fin que son mucho mejor yo como digo yo publico donde puedo y donde me dejan mire usted yo claro que querría hacer esto en tal sitio pero si me lo dejan aquí y lo quiero sacar aquí y aquí me conformo con esto y mira que las condiciones son muy malas que pagan muy poco bueno pero lo saco aquí y yo aquí voy a sesiones de firma y voy aquí voy allá voy a una librería oye pues que cada uno es libre de elegir donde sacarlo siempre conociendo las diferencias que hay entre un mercado español tocando varios palos y el mercado autóctono de cada país ¿no? el bueno ¿no? el original bueno que yo bajo mi perspectiva de mi propia experiencia es que siempre me he dirigido al mercado americano por varias razones una la producción que tienen de cómics en ese país no es la producción que hay en España ahí hay muchísimas editoriales lo que pasa que eso lo conocemos las mayores DC, Marvel, Image, Ambos pero ahí hay una cantidad de cómic indie que creas que no es una industria una industria potente en la que hay trabajo para mucha gente otra de las razones el sueldo cuando tú vas a España y te pagan 10 euros por página 30 euros por página cuando en Estados Unidos se cuadriplica esa cifra ¿no? por el mismo trabajo entretes con 30 euros por página si tú quieres vivir de esto no vas a poder a no ser que hagan muchísimas páginas pero también entonces bajaría la calidad de tu propio trabajo o tendrías que en mi caso que es más tiempo que un americano una estilística muy concreta más realista no podría porque realmente necesito más tiempo que hacer otro tipo de dibujo esa otra de las razones precisamente la estilística que yo sigo la que me gusta la que me ha guiado durante mi carrera es una estilística muy concreta que funciona muy bien allí en la industria americana aquí en España a lo mejor es muy curioso porque funciona cuando compramos los cómics de allí y los traducimos y los dedicamos aquí pero no funciona cuando un autor quiere publicar ese tipo de tebeo propio en este país es una cosa súper rara que ya se ha hecho el intento muchas veces y siempre ha fracasado mis trabajos publicados en España realmente son que los he hecho previamente en el Estado Unido y algún editorial como en este caso Garra's Comics ha comprado derechos de L.C. y los va a empezar a sacar ahora entonces esa es la curiosidad ¿no? la que tienes que irte fuera para luego volver dentro ¿no? como era el dicho este de uno nunca es profeta en su tierra pues en el mundo del cómic pasa muchísimo vamos yo creo que el 90% tengo la manía de comer yo a mí me apasiona el trabajo de editor de hecho si yo pudiera ser editor sería editor me encanta o sea yo me pongo en el lugar del editor y lo entiendo me pongo en el lugar del librero y también lo entiendo pero soy dibujante entonces estar un año y pico trabajando en un proyecto para ganar tan poquito tan poquito tan poquito ganar mil o tres mil euros es que se me quitan las ganas y tampoco creo que haya nada malo en publicar en España primero porque luego pueden pueden vender a Francia pueden vender al mercado inglés y empezar a ganar dinero lo que pasa es que yo no tengo 20 años yo no tengo 20 años y tengo necesidades económicas tengo que pagar un alquiler tengo que como todo el mundo y es que es que aún aún publicando en el mercado francés tampoco es algo como para hacerte millonario así que la gente se está quejando en Francia también que no da ni para vivir no puedes estar viviendo un año por 20 mil euros y que que lo entiendo es que si no hay ventas no hay ventas los porcentajes son esos y no sirve de nada echar pestes del editor o echar pestes del librero porque estamos todos en el negocio pero pero claro cuando te llega la hora de pagar el alquiler es cuando dices hostia es que no puedo estar un año y pico trabajando por tan poco dinero otra pregunta compleja un ilustrador o un dibujante o un autor de cómic ni cómic como todo el mundo y tiene que pagar sus facturas como todo el mundo el día que tengamos que pagar por el aire a lo mejor se acaba el cómic en español el caso es que un autor de cómic que quiera poder vivir de su trabajo tristemente lo que va a tener que hacer en la inmensa mayoría de los casos es buscar trabajo fuera es lo que hago yo es lo que hace la mayoría de compañeros tristemente está quedando el publicar en España salvo pequeñas excepciones casi como una cuestión de hobby porque con las tiradas tan pequeñas que se hacen como tú muy bien has dicho antes es una buena opción intentar empezar primero fuera porque tristamente eso que dicen de que nadie es profeta en su tierra si tú consigues que tu obra sea publicada en el extranjero y no en cualquier parte del extranjero que es que es otra cosa que también tiene su miga tiene que ser en países de los que seamos importadores de cómic es decir si tú publicas un cómic en una editorial digamos alemana por ejemplo pues a lo mejor no tienes ese reconocimiento tiene que ser Estados Unidos cómic franco belga poco más y así en Japón pues mira publicar afuera en estos países pues ya te da un prestigio va a ser una obra tuya que luego con casi toda seguridad se va a traer aquí también te van a conocer los lectores españoles es una buena manera de empezar esa es una opción si lo que buscas esa rentabilidad porque el paso contrario es más difícil aunque no lo parezca el paso contrario es de conseguirse va a significar menos dinero y luego también los editores españoles compran muchísima obra extranjera pero yo creo que los editores extranjeros no compran tanta obra tanta obra española si todos hacemos lo mismo ¿qué pasa con el cómic español? si todos los que van consiguiendo un cierto nivel como para que fuera se fijen en ti y te vas fuera ¿qué pasa con el cómic a ti? siempre va a estarse publicando aquí a los que no pueden salir fuera pues entonces nuestro sector y pasaría con cualquier sector industrial no despegaría ¿no? imagínate que pues una cosa que también ocurre que los buenos ingenieros españoles se van a otros países a trabajar si todos los buenos ingenieros se fueran fuera ¿qué sería de la industria española? ¿no? solamente compraríamos más o menos lo que ocurre pues con el sector del cómic es igual fíjate los grandes talentos que están trabajando ahora mismo para Estados Unidos y para el cómic franco-belga si esos grandes talentos hicieran cómic en España pues seguramente las ventas de cómic español subirían ahora no puedes pretender tener unas grandes ventas de cómic español si la mayoría de los autores pues son gente que está empezando que hay de todo eso digo que todos sean así hay también grandísimos autores que venden mucho con una gran trayectoria que publican cómics exclusivamente para España pero hay que hablar un poco hay que ser realista y darse cuenta hasta qué proporción ocurre eso en España tristemente el que destaca el que adquiere un nivel de profesionalidad suficiente lo que intentas irse fuera yo no tengo mucho conocimiento al respecto sí que sé que en España no trabajo no trabajo porque las cosas que me han ofrecido han sido insultos literalmente insultos han sido mira te vamos a pagar para los tres autores un 10% de los beneficios a partir de que se publiquen 4.000 copias ¿cuántas vas a sacar? 3.000 de risa en Estados Unidos nunca te proponen algo así o sea le resultaría ofensivo proponerte algo así y te pueden proponer un ratio bajo pero te van a proponer un ratio y vas a cobrar algo por lo que haces entonces España yo creo que tiene dos problemas una que no tiene público la causa de que no tenga público no sé si es que no hay un arte unos artistas bien financiados que puedan vivir bien de ello y que mantenga una coerción y una continuidad en historias y tal pero esas dos cosas se van retroalimentando también la una a la otra y es como un bucle en el que no yo no llevo muchos años llevo 8 años 7 años en esto pero lo he visto siempre no hay salida puede salir algo que despunta pero los chavales de aquí ahora los que yo veo que leen comisión leen mangas no hay relación no se mima en España yo creo al autor entonces lo que me preguntabas antes y a mi me gustaría rogan para mi o haciendo mis propios proyectos lo que encantaría juntarme con amigos como vosotros cada uno con su parte y decir vamos a hacer una historia entre todos sacar una historia super guapa currarnosla hacer lo que se venda y poder vivir como vivo haciendo lo que hago en Estados Unidos pero yo eso lo veo imposible entonces lo que he hecho con mi negocio es convertirlo en una industria yo sé lo que tengo que hacer al mes cuando tengo que hacer al mes sería de susto si cuento lo que hago al mes este año he pasado de las 1500 páginas seguro ya entonces eso no es crear tu arte eso es trabajo es un trabajo de pum 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 de lo mejor que puedas siendo artístico intentando mejorar en cada cómic intentando hacerlo mejor pero no te paras a decir que me apetece a la que me viene uno de naves espaciales pues uno de Star Trek venga Star Trek terminó el de Star Trek y ya estoy empezando uno de la guerra mundial seguido superhéroes y de un autor de otro de un dibujante de otro de otro de todo esto es una industria en la que te metes y ya no puedes parar una rueda que gira que gira esto es primero así tienes responsabilidad en un proyecto conjunto con más gente la gente no lo sabe ser profesional en el mundo del cómic no es pintar mejor o sea yo soy más profesional que otros o me considero más profesional que otros que pintan mucho mejor que yo porque jamás en mi vida he fallado en deadline es lo que te va a dar fama, reputación y continuidad en la industria hombre eso es muy personal eso lo tiene que ver cada uno si estás empezando publicar en España es muy bonito está muy guay porque lo vives en directo lo vives en sitio y tal y si estás empezando y si tu economía te permite tomar el riesgo de publicar en España porque sabes que no va a ser rentable económicamente es una buena forma de eso de darte a conocer de pillar mano de estar guay pero es un capricho porque ¿qué vas a ganar? ¿por un TVO? ¿1.500 euros? ¿2.000? algo así ¿por un TVO al que le has dedicado un año de tu vida? pues ya sabes que no es un negocio o sea puede salir bien puede vender bien puede... esa cosa siempre está ahí pero claro si realmente estás que necesito dedicarme a esto tengo que pagar esto tengo que pagarlo ¿dónde puedo conseguir que me paguen que me paguen algo que me permita vivir con eso? pues tienes que ir fuera entonces se lo aconsejo al que se lo pueda permitir empezar más relajadito porque también publicar en España es más relajadito porque te da más libertad te dan... o sea no están encima tuyo porque claro arriesgan menos capital también es como... venga haz lo que quieras pues que si alguien quiere dedicarse a eso vive aquí y el coño que disfrute esa experiencia y luego ya y... ahora los dibujantes si tú quieres publicar en España lo que haces es ahorrar para decir voy a dar un bolchoncito para dedicar un tiempo a hacer esto y claro yo eso lo he hecho una vez lo he hecho por el pacto pues yo en principio no tengo pensado hacerlo más porque es eso eres tú quien tiene que hacer una inversión de tiempo y una inversión económica para mantenerse ese tiempo y bueno todo eso quizá con la ilusión de que venda bien y recuperas algo pero es muy complicado depende del país en España es como lo describió una vez Daniel Acuña en Duntaron en cuánto cobraba en Estados Unidos y ya ves los editores es que no se parecen en nada en América te pagan un bastón pero un bastón y es que encima te tratan bien pero luego diría normal mal que te trataran mal con lo que te pagan incluso lo vería justificado pero no es que encima te tratan con respeto te mandan los cómics y en cambio en España te pagan muy poco y encima te maltratan y es así a ver hay editores buenos pero en general pasan bastante de los autores ellos lo que muchas de las editoriales lo que hacen es comprar derechos de un cómic que ya está hecho que no tienen que pagar ellos la producción pagar la imprenta y con pocos que vendan ya les salgan porque venden muchos subtítulos cada año pero claro tú eres autor yo te diría que te saltabas el paso de la editorial de España si te vas a Francia lo vendes allí y los españoles ya que se lo compren a los franceses ala todos a migrar como cabrón y aquí no se paga ni una mierda y no os olvidéis de estudiar idiomas que los desgraciados viejunos como yo que solo saben hablar segoviano y no muy bien lo tenemos jodidillo pero no hay mal que por bien no venga porque pensad que así tenéis menos competencia ala arreando bueno vamos a ver qué tal sale esto Mr. Editor CB Cebulski sorry CB Cebulski you are an excellent person as well as tremendously attractive and intelligent will you like to read a comic that I am drawing that is very funny thank you so much Mr. CB Cebulski Cebulski in me you will have a friend a servant a slave goodbye vaya truñaco no sé tú tú ves esto bien lo de mandar el mensaje de audio al teléfono personal del CB Cebulski este tú crees que va a funcionar sí bueno pues nada enviando do an yo de oh Gracias por ver el video.